¡Ay! ¡Estoy lista ya! ¡Qué lindo ha quedado todo! ¡Qué maravilloso! ¡Alexi, te felicito! Hoy será una noche inolvidable, porque la corazón de locuras de amor tiene una sorpresa y una emoción increíble para Ruth. Porque Alexi ha preparado una velada romántica y una locura de amor con un final muy especial, porque será el inicio del compromiso entre ambos. Así que Ruth, yo me imagino que te vas a emocionar muchísimo y vas a llenarte de mucha alegría, de mucha emoción, porque Alexi ha preparado para ti el ambiente propicio para una linda locura de amor y sobre todo muy romántica. ¡Felicidades a ambos y me voy a preparar! ¡Acompáñenme ustedes también, porque ya! ¡Ya van a llegar! ¡Ella no sabe nada! ¡Es una sorpresa! ¡Es obviamente una locura de amor! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo está todo! ¡Pero qué bonito, Ruth! ¡Hola, Ruth! ¿Cómo estás? ¿Por qué te dejaron solita? ¡Sí, me dejaron sola! ¡Qué bacán esta canción! ¿Te gusta? Sí. ¡Say Yes, Say Yes! Bueno, esta es una velada romántica que ha preparado para ti Alexi. Ah, sí, no, baby. Porque hoy es un día especial para ustedes. Sí. ¿Qué están recordando? Nuestro septiembre aniversario. ¡Guau! ¡Siete! ¡Mes! ¡Guau! ¡Siete meses! ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo le estás pasando con él? Sí, muy bien. Estoy muy contenta, muy impresionada. ¿Y tiene muchos detalles? Sí, sí, todo. Está muy lindo, muy hermoso. Pero en estos siete meses ha tenido más de un detalle contigo. Sí, siempre. Y de repente hoy, no sé, se le pasó la mano. No, mira todo el ambiente. Sobre todo que es algo muy íntimo. Porque él ha preparado cada detalle para ti. Obviamente, no solo una comida deliciosa, sino también las luces, el ambiente romántico, la música. Y además, también me ha soplado un mensaje muy bonito. ¡Muy bonito! Sí, me ha soplado un mensaje porque él está muy enamorado. Me imagino que tú lo has notado, ¿no? Sí. Bueno, y esta corazona, obviamente, representa el corazón de Alexi, que late mucho y muy fuerte por ti. Este mensaje va con todo el amor del mundo. Porque el amor es una bendición de Dios. Es el sentimiento más bello que existe. El amor no tiene envidia. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactencioso. No se embanece. Todo lo sufre. ¿Y sabes cuánto sufro más? ¿Tienes idea de cuánto sufro más? Ah, pero espera. Déjame explicarte. Sufro cuando no te tengo cerca. Cuando viajas y no te veo cuatro días. Los días sin ti me resultan interminables. Cada vez más. El amor es doloroso cuando no te tengo a mi lado. Cuando nos despedimos y tengo que dejarte ir. En mi caso, el amor más dulce y sublime llegó. Y cada día crece sin retorno. ¿Sorprendida? Sí. Siempre he sido muy desayunista. ¿Y por qué lo dejas tanto día? Un día debe ser, uy, como un mes. Sí, es por el tema del trabajo. ¿Y hasta cuatro días tienes que ir? Sí. Generalmente. Estoy toda la que me lo juega. Por eso que él dice que le duele esta separación. Es mi camino. Sí. Y se comunica muchísimo. Y siempre nos estamos comunicando. Todos los días. En las noches hablamos más. Porque ya salimos ambos del trabajo. Y este... Pero también para mí es... Fuerte dejando, ¿no? Dejar los tres meses más. Todos los días de la semana. De lunes a viernes, que no nos vemos. Uy, de lunes. O sea, que los fines de semana son los días que más están juntos. Sí. Y bueno, hoy que cumple siete meses, obviamente, es fin de semana. Obviamente es un sábado romántico, porque justo es una fecha especial. Pero yo me pregunto, ¿y es por eso que estoy aquí nuevamente? Es por eso que estoy aquí nuevamente. Entonces, Alexi, ¿dónde está Alexi? Si está aquí nuevamente, como dice el mensaje, ¿será que la abandonó? Aquí está. Aquí está. Gracias. A ver, Alexi, un pasito más atrás, Alexi. ¿Nervioso? ¿Sí? A ver, cuéntanos. ¿Qué detalle falta en esta noche mágica? Yo sé que estemos poco tiempo juntos. Sé que hemos superado muchas cosas juntos. Sé también que nuestro amor es una bendición de Dios. Por eso que, como dice el mensaje, ya no puedo esperar mucho tiempo más. Cada día me cuesta más dejarte ir. Cada día me siento diferente, siquiera puede ser. y el fin y el muro es la más llave y el muro se me va a pasar no se voa ir a no se me va a pasar no se me va a pasar en la verdad todo lo sucede 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 en la verdad en la verdad Say yes, say yes. A ver, arrodíllate, arrodíllate, ¿puedes? Sí, a ver, tome tus flores, a ver por acá. Ay, gracias. Sí, a ver, pase por acá las flores, a ver. ¿Esta? ¿Está nervioso? ¿Qué pasó, Alexis? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Dijo sí. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ruth! Esta no tenía que ser solo un mes más, tenía que ser la fecha indicada, ¿verdad? Preparado, listo, Alexis. No lo dudaste ni un minuto. Nada, de arranque. ¿Algo que tengas que decir? Mira que aquí está justamente el video para que tengas de recuerdo. Sí, es un momento muy especial, mi amor. No pensaba, quizás no pensaba que iba a ser así, pero yo soy muy agradecida a Dios porque, como te dije hace unos meses, tú eres una bendición para mí. Tu amor es una bendición y yo creo que Dios está con nosotros y eso es lo que me da la seguridad de que tú eres para mí, tú eres para ti. Y muéstranos, por favor, el anillo. Muéstranos, muéstranos. Mira, vino como enamorada y se va como novia. Mira, ¿no? Mira qué lindo. Felicidades y que Dios los bendiga y que bendiga esta relación. Gracias. Y que siempre estén unidos. Gracias. Y creo que durante ese tiempo ya se demostró que su amor es fuerte y que a pesar de la adversidad, del obstáculo de repente del trabajo y de la distancia, ustedes han sabido fortalecerlo de tal manera que Cupido los flechó para que pronto sean una familia. Sí. Así que felicidades. Entonces, el beso, por favor, de los novios, ¿no? ¡Bravo! Y obviamente, toda la atmósfera es para que disfruten como novios en esta primera noche. Por favor, sigan disfrutando. Recién empieza la noche, Ruth. Así que, imagínate cuántas sorpresas tiene preparada para ti justamente Alexia. Sobre todo, una cena deliciosa y todo personalizado. Sí, está muy hermosa. El ambiente, la música, para que puedas pasar una linda noche. Gracias. Así que muchas felicidades. Felicidades, querida Alexia. Y que disfruten de su velada romántica de los puros de amor. Gracias. 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 Gracias.